Acá en este en vivo, quiero que les quede bien clarito y ante los ojos de Dios, es malo mentir a Dios en esto, pero yo en ningún momento he mandado a ninguna bailarina a que pelee con Sandrita, en ningún momento, ellas lo pueden aclarar porque aquí ha estado ella bailando, muy conforme, muy contenta y aquí nadie le ha dicho nada, ella puede venir a bailar a la hora que ella quiera, aquí está el grupo, el grupo es libre, yo soy una simple bailadora del grupo, yo no mando el grupo, eso sí que les quede bien claro, para aquellos que dicen que yo mando a las bailarinas a pelear con ellas en ningún momento, no tengo esa costumbre gracias a Dios, tengo mis buenos modales y sé respetar para que me respeten, he oído muchos, muchos comentarios feos, pero yo las cosas se las dejo a Dios primeramente, porque en mi corazón está claro y está libre de pecados, que en ningún momento yo voy a mandar ultrajar a otra bailarina más, así es que allá tengo el divo, así es, para todos aquellos que piensan mal de mí, que me maltratan, por eso quiero que les quede clarito, en ningún momento, dice Aida, yo sé, yo sé eso, dice, por eso pregunté por qué la andaban acusando, lo siento que te hayan involucrado, dice, en ese mal tema, pero yo no sé por qué me acusan a mí, eso sí, no sé, yo me siento mal, sinceramente, y sale el chancletazo, Charlie, pero, ni modo, Keiri, te ves muy educada, dice, ritmo y sabor sabordureño, así es que, para todos aquellos canales, todos aquellos suscriptores que me critican por eso, se los dejo bien clarito, que ante los ojos de Dios, yo no tengo nada que ver en eso, estos problemas los traen desde allá a tiempo. Sí, y es lo que les decía yo, que Keiri, les decía anteriormente, que a veces son los mismos, los mismos suscriptores que meten controversia a las demás personas, los mismos suscriptores, porque tienen un fanatismo para un bailarín, y otros para otro, ahí es donde empieza la controversia, y no es así la idea, si usted apoya a Keiri, si usted apoya a Niña Yoli, si usted apoya al Piojito, si usted apoya, cada quien apoya al que guste. Y contenta que todas las bailarinas bailen acá unidas, porque yo se los he dicho, seamos unidas, yo soy youtuber y soy bailarina, pero siempre se los digo, seamos unidas, no peleen con otra bailarina, ¿Por qué? Porque yo soy la oveja negra acá, pero yo sé que la cosa no va a ser así. Así es, así es, así es. A veces le ponen el título, Keiri las mandó, pero eso no es así. Y se escuchan en los videos. Claro, se escuchan bien clarito, y créanme, yo no reclamo. Marlen Guzmán, saludame a Keiri y a Charlie. Saludiendo a Marlen Guzmán.